Hoy el dirigente de Morena, Mario Delgado, explicó que el cuestionario que ya se aplica tiene seis preguntas, pero la más importante, la que va a definir, tiene un valor del 75% y es ¿a qué aspirante prefieres? No aparece en la boleta, ¿le podemos quitar? Es que quiero ver la boleta completa. No aparece en la boleta, pero ya lo había dicho Mario Delgado, es redonda, es circular, esta fue la boleta que dieron a conocer hoy, esa va a ser la boleta, los únicos y cada quien eligió cómo aparecía su nombre, los únicos que eligieron su nombre completo fueron Adán Augusto López Hernández, Claudia Sheinbaum Pardo, ahí están, con su primer apellido solamente aparecen Manuel Velasco, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal y con su segundo apellido Noroña, así pidió que lo identificaran. La boleta está impresa en papel seguridad y contiene folio, un código QR y firma de los representantes de cada aspirante.